¿Qué es lo que se llama? Con los desafíos que vienen a futuro. Recordemos, el objetivo del desafío es conocer las necesidades básicas del hombre y determinar los conceptos de empresa, contabilidad, activos, pasivos y capital de la empresa. El concepto relevante era la actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Es la serie de actos realizados por el hombre para la obtención de bienes que le son necesarios. Para la obtención de los bienes económicos hay que realizar un trabajo de esfuerzo y un capital medio instrumental y al conjugar el trabajo con el capital, organizando la producción de los bienes, surge la empresa. Tenemos la necesidad humana, como la alimentación, vestuario o habitación. Tenemos la actividad económica, como la transformación de bienes económicos. Y la empresa, que es la entidad que dirige la actividad económica en un país y sociedad. La definición de empresa es una unidad que presta un servicio económico mediante el cual trata de conseguir un beneficio que remunera a los consumidos para prestar servicios a los esfuerzos realizados y al riesgo que tienen. Las empresas deben estar correctamente administradas con el fin de poder demostrar su utilidad y al mismo tiempo poder dirigirla con asiento. La definición de contabilidad es una técnica que tiene por finalidad entregar información sobre los hechos económicos y financieros realizados por la empresa. Como lo indica, su definición debe entregar la información de todos los movimientos, ya sean económicos, financieros de una empresa. Ejemplo, el hecho económico, la compra de mercadería. El hecho financiero, cancelación de la compra de esta mercadería. La fase de la contabilidad. La fase 1, la regulación de documentos de los hechos económicos y financieros de una empresa. La fase 2, los registros de estos hechos u operaciones. La fase 3, análisis y clasificación de las operaciones. La fase 4, preparación de estados contables. La fase 5, análisis de la información contable. Y la etapa 6, proyección de la información contable. Activo. ¿Qué es un activo? Comprende todos los bienes o créditos a favor de la empresa. Como por ejemplo, dinero en efectivo, dinero en el banco, mercadería, vehículos muebles y útiles, letras por cobrar, etc. Pasivo. Comprende todas las deudas o obligaciones que tiene la empresa con terceros. Como por ejemplo, las letras por pagar, deuda con proveedores, deuda al fijo, etc. Capital. Es la diferencia entre el activo y el pasivo. También se irá más adelante, que es el aporte de los dueños del negocio o empresa. Y para determinar, debe realizarse lo que se conoce como igualdad del inventario. Activo menos pasivo es igual capital. El ejemplo. El ejemplo que di era determinar el activo y el pasivo. ¿Con qué se inicia una empresa comercialmente? Teníamos el siguiente ejemplo. Dinero en efectivo, 50.000. Dinero en el banco, 100.000. Muebles y útiles, 70.000. Mercadería, 150.000. Letras por cobrar, 35.000. Deudas con proveedores, 60.000. Letras por pagar, 100.000. Vehículos, 200.000. Detallo el ejemplo. En una parte de este ejemplo, había que colocar todas las cuentas de activo en su correspondiente columna. Y el pasivo, también había que colocarlo en su respectiva columna. Para poder determinar cuántos activos teníamos y cuántos pasivos teníamos. El activo de 605.000 menos el pasivo, que era 160.000. Nos da igual a un capital que teníamos en la empresa, que eran 445.000. Si comparamos el activo y el pasivo, se puede determinar una diferencia. Porque las cantidades no son iguales. Esta diferencia es lo que se conoce con el nombre de capital. Tenemos que tenerlo claro. Esta igualdad constituye la base fundamental de la contabilidad. También, esta igualdad se puede presentar de la siguiente forma. Activo y es igual a pasivo. Ejemplo de Alejandro Figueroa. A procesar el siguiente desafío. Él determinó las diferentes cuentas y colocó en su columna todos los que correspondían a activos. Y en el otro sector colocó todo lo que correspondía a pasivo. Por lo cual, lo felicito, ya que él pudo determinar el capital de esta empresa en 2.27.700 pesos. Por lo cual, él hizo bien su ejemplificación del ejercicio. La respuesta es para leer atentamente los conceptos. Utilizar muy bien el contenido del ejemplo. Revisar y responder en tu cuaderno la tabla de desarrollo. Recuerden que tenían que en un sector colocar todo lo activo y en el otro sector todos los pasivos. Activo, menos pasivo, le iba a arrojar el total que es el capital. ¿Ya? Existen errores comunes. Sí. Uno de los errores más frecuentes es determinar correctamente la clasificación de las cuentas de activos, pasivos y capitales. ¿Ya? Uno de los errores más frecuentes es que nos equivocamos de, más que nada, determinar una cuenta. ¿Ya? La cuenta que de repente nosotros pensamos que activos la colocamos al pasivo. ¿Ya? Y viceversa. Por lo mismo, en el ejemplo hay que seguirlo correctamente como se estaba mostrando. Que todo lo que le pertenece a la empresa o todo lo que tienen dinero es el activo y todo lo que es la deuda a la empresa es el pasivo. Tienen que seguir con mucho cuidado al ejemplo. La importancia de reflexionar sobre el aprendizaje. ¿Ya? El alumno y la alumna está de una u otra forma, ¿cierto? Reflexionando sobre su trabajo. Responder el desafío a gusto. Responder qué sabías antes y qué sabes ahora. ¿Para qué te va a servir la vida responder este desafío? ¿Y cómo te vas a sentir tú aprendiendo este nuevo contenido de contabilidad? ¿Ya? Les dejo la bitácora presente. Damas y caballeros para que me la puedan llenar. Ya, junto con el desafío. Y todas sus respuestas a mi correo institucional, a mi Instagram y a mi WhatsApp serán muy bien aceptados y recepcionados de mi parte. Todas las consultas también pueden dirigirse directamente conmigo. Ya les deseo éxito y motivación. Y muchos saludos. Gracias. Gracias. Gracias.